Después de que Marcela habló con el Dr. Poveda, fue a la oficina de Sebastián a comentarle que efectivamente el niño no era suyo. Sebastián está muy indignado, muy enojado. Le dice a Marcela que la necesita, que lo primero que va a hacer será echar a Lucía del apartamento y además de eso seguramente golpearla, pero no sabe qué hacer Sebastián, está desesperado. Sebastián le dice a Marcela que no se le puede escapar nada y que además Lucía piense viajar con el niño mañana al Caribe. ¿Por qué? Porque ella lo llamó esta mañana diciéndole que necesitaba que le firmara la autorización para que el niño pudiera salir del país porque era indispensable. Marcela le pregunta que si él pensaba darle ese permiso. Sebastián le dice que no, que él no es idiota, que él sabe que ella quería ese permiso para irse y no regresar. Porque Lucía solo piensa irse con el niño y dejarlo ahí metido a él con todos los problemas solo. Marcela le dice a Sebastián que eso hay que manejarlo con mucho más cuidado de lo que pensaba, porque Lucía no se puede ir, y más que todo por la dola que tiene. Marcela además le dice que tampoco se puede llevar el niño así, porque yo últimamente lo estaba escondiendo, que no quería que lo vieran, y además de eso falta hacerle la prueba de ADN. Sebastián está bastante indignado tomando whisky. Sebastián le dice a Marcela que está seguro que ni ella ni el niño se dan del país porque él no lo va a permitir. Gracias por ver el video.